L-U-C-K Mi cadena es dorada como Winnie Pooh Mi diamante baila cuando llego al club Tu puta se trepa encima por mi actitud No veo la hora de verte que apague la luz Voy a acariciarla y tocar su pelo Su mirada sabe dulce como caramelo Después de dos rounds de Hennessy con hielo Ella va a decir que sí cuando le invito a vuelo Una modelo con tumbao frío bajo cero Me pone como primitivo, empiezo a hablar grosero Parece que no escribo con el balbucero Si ese cuerpo es un mar me mando y lo puse Desde el día que te vi bailando Supe nunca fuiste una cualquiera Tengo preparado unos tragos Y ganas de que ahora estés soltera Solo te estás engañando Si dices que tú no me deseas Si tú no me andes extrañando Yo puedo hacer lo que tú quieras Ella es mala y lo sabe Bailando tiene la clave Nadie puede frenarla Cuando suena lo grave Ella es mala y lo sabe Bailando tiene la clave Nadie puede frenarla Cuando suena lo grave Ey, 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 ey Te he rodeado de serpientes Era su de que cobra Uno parece tonto hasta que lo logra Podría cambiar de actitud si me llamas ahora Porque sé que ella nunca fue de dormir sola Sé que antes dije que no y ahora quiero más A ese tonto olvídalo, ya déjalo atrás Bailando tú tienes la clave El cama que buena y lo sabes Desde el día que te vi bailando Supe nunca fuiste una cualquiera Tengo preparado unos tragos Y ganas de que ahora estés soltera Solo tú estás engañando Si dices que tú no me deseas Tú no me andes extrañando Yo puedo hacer lo que tú quieras Ella es mala y lo sabe Bailando tiene la clave Nadie puede frenarla Cuando suena lo grave Ella es mala y lo sabe Bailando tiene la clave Nadie puede frenarla Cuando suena lo grave